¿Qué es la poesía? Buenas tardes a todos. La poesía es una realidad en sí misma y por sí misma. Es un lenguaje del otro. Lo dice Antonio Gamonera. Y hay otro poeta, otro premio Cervantes, Francisco Brines, que dice que el buen lector de poesía es aquel que escribe su poema también mientras lee ese libro en el aire, no en el papel. Y ese poema no es sino la encardinación en su vida de todo aquello que está leyendo. Y ahora que he citado también el nombre de Francisco Brines, quiero recordar, ya lo ha hecho de alguna manera Manuel, a todos o casi todos los que han ido muriendo este año, Francisco Brines, Caballero Bonal, Jesús Hilario Tundidor, Joaquín Benito de Lugas, también recientemente Antonio Martínez Sarrión y Aquilino Duque, porque todos ellos y algunos que no he dicho ahora, pero que también están aquí presentes con nosotros en este acto. Quiero presentar en primer lugar a Dino Flamán, que es poeta, ensayista, traductor, periodista y diplomático. Ha publicado 20 volúmenes entre poesía y ensayos y ha traducido al rumano de todos los idiomas romances, de todos los idiomas romances. Ha traducido a Fernando Pessoa, a Carlos Montiandrade, a Pablo Neruda, Humberto Saba, Mario Luzzi, o los españoles Antonio Gamoneda y Luis García Montero. Este año publicará en Rumanía la traducción de la obra poética completa de César Vallejo. Y una recomendación a todos ustedes. El poemario En la cuerda de Tenter, publicado por la editorial Linteo, que es una editorial auspiciada por Antonio Corinas. Vamos ya a dar comienzo a esta sesión y espero que ustedes vayan encardinando también su propia vida a medida que escuchen las voces de los autores. Tiene la palabra Dino Flamán. Buenas tardes. Espero que no sea mi suicidio lingüístico por causa de algunos acentos. Voy a leer en español los primeros poemas traducidos por un grande amigo desaparecido, el poeta chileno Omar Lara. Lo dedico a esta lectura. Este libro, traducido justamente por Omar Lara, no hemos mucho, es mal, amado, mi Romaría. Se llama El frío intermediario. Acelera aminorando y cada día que pasa más insistente en el regreso, como de los exaltados bailes de la adolescencia, con las ojeras de la confusión alrededor de los ojos. El asombro de observarte viejo. ¿Quién? 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 ¿Quién yo? Solo por una negligencia de la atención, toda una década se te fue en solo un año cuando distraído mirabas cualquier cosa que te miraba sin mirarte, en la robusta ironía del tiempo. Y esa levitación de sombras vocales, susurrando en la boca del silencio, no es sino la somnolencia de tu soledad, esa que empampa la totalidad de los poros del aire. Hubieras preferido, más bien no, y quizás hubiera sido mejor que, en vez de solo así como si, esperando que tuvieses irse sin que. Y, en otro poema, un libro de Colombia, campos de cáñamo de mi Transilvania. Existaban los cáñamos para el uso actual, era para los tecidos. Hablo de mi abuelo, de una época imposible. Campos dormidos de cáñamo cubrían Transilvania. La luz titeaba a través de sus hojas fibrosas. Eran los primeros días del infierno. La gente desaparecía de las casas. Los arados emojecían. Los surcos inacabados subían hacia el cielo. Alí el óvido había sembrado su semilla. En otoño ligaba a la aldea hombres con abrigos de cuero y pistolas a la cintura. Los llamaban lobos rojos. Tomaban los huevos bajo las galinas. Las mujeres lloraban en las ventanas. El silencio le dio. La vida respiraba previamente. Niños con mocos colgados hasta la cintura. Algunas veces mi abuelo levantaba sus ojos y de la tierra salía un juramento concechado de Stalin. La gente lo tenía por loco. Se hacía un gran vacío a su alrededor cuando en la taberna él bebía su copa. Hoy es la fiesta de los muertos. Quisiera escribirle un poema. Pero ese tiempo no es poetizable. La poesía es un pensamiento demasiado breve para abracar el corazón. La última. Un poema de amor. Tarea escolar. Sólo cuando te abandona el amor se enciende con la poesía y te deja apulir todas las palabras después de su partida abrasiva. Y todo lo que hubo tomó un nuevo contorno. Como la luna asomada por la ventana en el tiempo en que tú no sabías seducirlo en el poema por un exceso juvenil de emotividad. La luna y el recuerdo del amor están ahora en las cercanías, vacios de su substancia imprevisible. Como el pasado. Muchas gracias. En Corina Oproae hay dos almas, una española y otra romana. O mejor, una única alma porque la poesía siempre unifica y hace todo universal. Corina Oproae es poeta y traductora. Reside en Cataluña desde 1998. Escribe en castellano y en catalán. Es autora de cuatro libros de poemas. Mil y una muertes, intermitencias, temprana eternidad. Y este año ha publicado en pretextos Desde donde amar. No deseo olvidarme tampoco de La mano que tiembla. Escrito en catalán. Obra consistente en una reflexión poética sobre el hecho de escribir en una lengua que no es la lengua materna. Corina Oproae ha traducido a sí mismo del rumano y del inglés al catalán y al español, entre otros poetas, a Ana Blantiana. Hola, buenas noches. Me gustaría decir primero que es un privilegio para mí estar aquí, al lado de poetas, amigos y poetas que admiro muchísimo. Y, como decía Javier Lostalé, acabo de publicar un libro nuevo que se titula Desde donde amar, pero creo que esta noche tengo que leer mis poemas transilvanos. Yo, igual que Dino Flamand, nací en Transilvania. Y es una serie de poemas que se titula Navajas y poemas, que dicen así. Hay un bosque en Transilvania que atesora navajas y poemas. No es una metáfora. Las navajas se las robo al abuelo cada vez que se descuida. Son tan afiladas que no me atrevo a usarlas para escribir mi nombre en la corteza de los abedules. Las entierro siempre en el mismo árbol, cumpliendo un ritual ignorado. El abuelo nunca pregunta. Muere de repente y entonces, en vez de navajas, entierro poemas que escribe alguien que ya no soy. Hay una mujer que me persigue. En la mano lleva un manojo de ortigas. Me alcanza y me dice, van bien para el reuma y, sobre todo, para curar deslices. En medio de un rostro antiguo y ajeno, brilla una mirada que reconozco. Acelero el paso. No puede ser ella. Padezco de reuma. No rezo nunca. Se me abisma como un pájaro el esternón la entrepierna. Cada vez que escucho alto, muy alto, sola en el coche, el concierto para piano número dos de Rachmaninov. No puede ser ella. No ha salido jamás de su pequeña aldea, de su pequeño país. Es imposible que haya llegado hasta aquí, siguiendo el rastro de esta cuarta parte de sangre que de ella heredé. Padezco de reuma. Padezco de reuma. El agua escasea. No sé prediscindir del lujo de darme un baño una vez por semana para leerme poemas en voz alta o para cantar, aunque sé que desafino. Es imposible que venga de tan lejos sin que se le hayan marchitado las ortigas por el camino. Padezco de reuma. Hay noches en las que podría amar locamente a un desconocido, amar locamente a una desconocida. No he visto nunca su tumba, pero sé que encima crece una cruz de madera que atraviesa su nombre. No puede ser ella. Padezco de reuma. Hay una mujer que me persigue. De nuevo me alcanza, cierra los ojos. Las ortigas se vuelven lirios en su mano. Hay uno hueco hondo y oscuro en un extremo del cuarto. En medio juegan los niños. Con sus manos la abuela masa el pan en la mesa que cada día placa nuestra hambre. A la vez pisotea la serpiente que habita debajo de la casa. En el umbral crece un árbol. Estoy de rodillas. Mis manos en el tronco esperan el hachazo. No tengo miedo. No cierro los ojos. El árbol es un bosque donde el abuelo persigue al ciervo, canela y danza. La serpiente abulta debajo de la casa. Se arrastra. No tengo miedo. No cierro los ojos. Me retuerzo a su ritmo entre la fascinación y el desencanto. El pan crece en la artesa. Los niños lloran de hambre y de futuro. Cae el hachazo como una lluvia fulgurante e intensa y mis dedos se esparcen sobre el musgo. El abuelo se estira en la cama como si nada. La abuela hornea el pan y los niños duermen rendidos en el suelo. El ciervo se desangra. El bosque desaparece. La serpiente se seca por dentro. Entre mis dedos brotan margaritas gigantescas y tapan el hueco hondo y oscuro que hay en el extremo del cuarto. Hay un maizal donde caminamos siempre una al lado de la otra. Nunca hablamos pero un día ella dice que Dios se me lleve y Dios se la lleva. Yo todavía camino ahí acunando una muñeca vieja y desmemoriada. Y para acabar, porque todos tenemos muchas ganas de escuchar a Antonio Gagoneda y a la blandiana, leeré el poema que da título a mi libro nuevo que dice así. Hay ciervos en mi sueño. Sus ojos, guardianes del miedo, rastrean los bosques extraviados dentro de mis pupilas. Hablan todas las lenguas que alguna vez he sabido y yo los entiendo y me regocijo cuando el caos se me hace cosmos. Desde donde amai, desde un lugar de aire y luz que solo existe en la memoria, desde una infancia imaginada que palpita dentro de este sueño como el movimiento inalcanzable de una estrella. Las palabras duermen en mi garganta un sueño ingrávido. Desde donde escribir, desde aquel verso incierto que al leer dejé de serme ajena, desde antes de cualquier comienzo, sin comienzo, porque jamás tuve un primer amor, porque jamás escribí un primer verso. Gracias.